Es fenomenal que hoy podamos estar acá. Como yo siempre digo, este es un evento donde hay cerca de 2.000 personas. Son 2.000 cerebros. Son 3 toneladas de masa encefálica pensando y buscando nuevos desafíos en la creatividad para un mundo mejor. Con quienes hemos hablado, destacan a la provincia por esto. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, yo creo que esto es lo que nos garantiza a nosotros la expectativa de futuro, fundamentalmente. No existe un futuro sin creatividad y sin los jóvenes insertos en un mundo globalizado, cuidando el dedicado equilibrio de una vida sustentable, que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con el espíritu, y que tiene que ver con la tecnología y con los avances de la ciencia y de la técnica. También marca un rumbo indetenible esto en el derrotero de la provincia de Misiones. Claro, sin dudas. No se puede volver atrás. Siempre, las diferentes revoluciones que tuvo la humanidad, siempre fuimos al lado. Cuando vamos a la revolución del conocimiento, muchos lugares comienzan a quedarse un poco atrasados. Y eso que se empieza a atrasar en el mundo, también lo hacen los países en vías de desarrollo. Misiones es una provincia que ha tomado como vanguardia ponernos al lado de los avances de la ciencia y la tecnología, pero fundamentalmente desde el mundo creativo. Y ese mundo creativo es el mundo real, ¿no? Porque es el mundo real, es el mundo de hoy. Y bueno, que hoy nosotros en la provincia podamos darle esa herramienta a los jóvenes es algo invalorable. Incluso fuera del ámbito urbano, sabemos que en la escuela EFA, por ejemplo, ya hay talleres de robótica. La idea es continuar en toda la provincia, incluso, como decíamos, fuera del ámbito urbano. Vos podés darle toda la tecnología 4.0 como estamos dando nosotros. La conectividad, la fibra óptica, el sellado de las diferentes instituciones con la máxima tecnología. Pero también necesita tener cerebros 4.0. Y esos cerebros 4.0 se hacen con conocimiento. Y se generan a partir de este tipo de eventos, Campus Party y otros más, como la escuela de robótica innovadora en lo que hace al conocimiento en la Argentina y en esta parte del mundo. Gracias.